Somos hijos de un demiurgo que tiende a burlarse Aquejados de una doble enfermedad Considera este gesto por mi parte Como un acto de sincera amabilidad Y si esta noche has optado por abandonarme Lo mejor será que no mires más hacia atrás El tiempo no existe Dejemos que la vida nos ofrezca más De lo que ayer pudimos desear Pues en la expectativa está la última Razón que nos empuja a caminar A caminar, a caminar, a caminar A caminar, a caminar Como el barco que sigue a flote y puede hundirse Sorteamos la incertidumbre con sagacidad Y si esta noche has optado por envenenarme Lo mejor será que no mires más hacia atrás El tiempo no existe Dejemos que la vida nos ofrezca más De lo que ayer pudimos desear De lo que ayer pudimos desear Si vas a entrar Si vas a entrar No se va a entrar Y si la vida nos ofrezca más De lo que ayer pudimos desear En la expectativa está la última Razón que nos empuja a caminar A caminar El tiempo no existe El tiempo no existe No existe No existe No existe